Las 10 mejores razas de perros de caza Los perros, además de tener el título de el mejor amigo del hombre, son también excelentes compañeros en la cacería de animales salvajes. Ellos han ayudado a los humanos a realizar dicha actividad desde tiempos muy antiguos. Tan antiguos que existe evidencia de que hace más de 5.000 años los egipcios utilizaban perros galgos para cazar gacelas. En búsqueda de mejorar su efectividad en la caza, una parte de los caninos modernos han sido desarrollados específicamente para perseguir y ubicar presas con increíble destreza. Quizás hayas escuchado sobre la caza de liebres o de zorros con la ayuda de perros, pero estas presas solo son una minúscula parte de todo lo que acontece en el amplio mundo de la cacería con estos ayudantes. Por ejemplo, ¿sabías que entre los animales que los perros ayudan a cazar están los leones? Ni más ni menos, quédate hasta el final de este video y conocerás la raza famosa por ser capaz de realizar esta asombrosa hazaña. Te invitamos a explorar y conocer las 10 mejores razas de perros de caza. Número 10. Dush Hound. En la décima posición tenemos el Dush Hound, o perro salchicha, como es mayormente conocido. Es una raza singular debido a su desproporcionado tamaño, pero es excelente para la cacería de ciertos tipos de presas, como ratas. Los perros salchicha tienen un cuerpo alargado, pero poseen extremidades inusualmente cortas y poderosas que utilizan para ubicar a una gran variedad de presas pequeñas bajo tierra. El origen de esta raza se sitúa en Europa alrededor del siglo XVII, donde era utilizada para cazar presas tales como zorros, conejos y tejones. A propósito de su peculiar nombre, Dush, proviene de la palabra alemana tejón, pues su nombre significa perro tejón. Hoy en día, muchas personas crían esta raza como perros de compañía, pero siguen siendo vistos como excelentes compañeros para la cacería de algunos animales. Número 9. Fox Terrier. En la novena posición tenemos el emblemático Fox Terrier, el cual es una raza que se ha desarrollado a partir de los antiguos perros terriers, utilizados en las famosas Fox Hunting o caza de zorros. De ahí viene su peculiar nombre. Esta actividad se remonta a la Inglaterra del siglo XVII, donde grupos de jinetes acompañados de jaurías de foxhounds, de a veces hasta 30 perros a la vez, se adentraban en los bosques ingleses persiguiendo zorros para cazarles. La misión del pequeño Fox Terrier en la caza suele ser desalojar a los zorros u otros animales de sus madrigueras para que puedan ser perseguidos por los cazadores. Para que los perros no fueran confundidos con los zorros, se seleccionaba para la crianza los que eran más blancos y tras muchas generaciones, terminaron todos teniendo este color en la mayoría de su cuerpo. Son sumamente valientes y cazadores instintivos. Su constitución baja y cuadrada, con extremidades fuertes y musculosas, lo hacen ideales para penetrar en las madrigueras de los zorros. Es un perro muy activo que siente una necesidad constante de actividad, una característica muy útil para el tipo de cacería donde es utilizado. Número 8. Perro de agua español. En la octava posición tenemos al perro de agua español. Debido a su gran inteligencia, es un animal muy fácil de entrenar. Posee además mucha agilidad, aunque su aspecto no lo parezca. Es un perro de tamaño mediano con instintos naturales para la recuperación de presas. Por ello sobresale en esta tarea. Se le llama perro de agua porque pertenece a la categoría de perros de agua, los cuales reciben este nombre por ser perros muy hábiles corriendo en agua e incluso nadando, para buscar y traer presas caídas en lagos, ríos o en el mar. Entre las teorías más aceptadas sobre el origen de la raza está la de que son descendientes de perros de pastoreo traídos por comerciantes turcos a la parte sur de España. En la actualidad, debido a sus impresionantes características, puedes encontrar el perro de agua español en las unidades caninas de la Policía de Detección de Narcóticos, Búsqueda y Rescate, así como también en los equipos antibombas. Número 7. Beagle. En la séptima posición tenemos al Beagle, quizás uno de los más emblemáticos ejemplares del mundo canino. Aunque pequeños, son bastante robustos, además de que son rastreadores naturales muy conocidos por soltar un aullido único durante la caza, que les distingue sobre cualquier otro perro cazador. Los Beagles fueron criados en el Reino Unido en torno a los años 1830, junto con otras razas de perros mayormente utilizadas en la caza de animales pequeños. En su naturaleza, está dar seguimiento a su presa ya sea solo o en grupo, por lo que son muy apreciados en la cacería de codornices, faisanes y conejos, ya que se requiere de trabajo en equipo para capturar este tipo de presas. Número 6. Springer Spaniel Inglés. En la sexta posición tenemos al Springer Spaniel Inglés. Esta reconocible raza cuenta con los rasgos necesarios para ser considerada una de las mejores razas para la caza. Por sus cualidades, estos perros son percibidos como aptos para la cacería tanto de aves como de presas terrestres. Estos perros, de tamaño mediano, deben su nombre al talento que tienen para ahuyentar aves de sus escondites, facilitando así el tiro al vuelo por parte de sus amos. Son pequeños en tamaño, pero cuentan con un alto nivel de energía, haciendo los compañeros ideales para largos días en el campo. Entre sus características principales y una de las razones de su versatilidad está su pelaje. Poseen una capa de pelo corta y densa, cubierta por una segunda capa superior larga que les brinda resistencia a una gran variedad de condiciones climáticas. Pero probablemente su más apreciable cualidad es la suavidad de su mordida, característica indispensable para recuperar las presas sin dañarlas. Esto, combinado con sus ganas de complacer y fácil entrenamiento, hacen que esta raza sea una de las preferidas por los amantes de la cacería. Número 5. Spaniel Breton En la quinta posición tenemos al Spaniel Breton. Estos canes son conocidos por su resistencia, inteligencia y voluntad para el entrenamiento en la cacería. Su nombre proviene de la provincia francesa Bretaña, en la que se cree se originaron durante el siglo XIX. Esta raza es muy popular para la caza de aves y se utiliza tanto para señalar las presas en sus escondites, así como también recuperar una serie de presas como el urogallo, la codorniz, la perdiz y el faisán. Entre sus increíbles habilidades, se encuentra la capacidad de adaptarse a diferentes condiciones de terreno, como colinas, bosques y llanuras. Mientras que otros perros se cansan con rapidez a medida que sube el sol y aumenta el calor, el Spaniel Breton parece siempre fresco, desplazándose entre las hierbas y demás malezas con mucha soltura. Finalmente, pocos perros de caza tienen la habilidad de encontrar y traer la captura de forma tan eficaz como esta increíble raza. Tanto en tierra como en agua, son capaces de buscar con asombrosa agilidad a la presa abatida y traerla sin dañarla con la boca en lo más mínimo, para entregarla como botín a su amo. Número 4. Conhound. En nuestra cuarta posición tenemos el conhound, o perro cazador de mapaches. Tiene un instinto cazador tan arraigado que casi todo el tiempo tiene la nariz en el suelo con la intención de conseguir algún olor para rastrear. Estos perros se encargan principalmente de mostrar al cazador dónde se localiza la presa. Por instinto, persigue a pequeños mamíferos como mapaches, de donde recibe su nombre de sabueso de mapaches. Persigue también zarigüeyas, acorralándolas o haciéndoles trepar a un árbol hasta esperar la llegada de su amo. El conhound tiene una increíble resistencia, agudo sentido del olfato y gran velocidad. Además, su densa capa de pelo le permite tolerar una amplia variedad de condiciones climáticas. A menudo los podrás ver durmiendo, pero no te confundas, no son para nada vagos. Solo conservan su energía para la próxima cacería. Número 3. Céter inglés. En la tercera posición tenemos los Céter ingleses, desarrollados originalmente en el Reino Unido como perros de caza de élite. Combinan las mejores cualidades de los perros de rastreo y perros recuperadores. Después de seguir en silencio a su presa, con su excelente sentido del olfato, en lugar de espantarla de su escondite, está en su naturaleza agacharse y esperar el acercamiento de su amo. Los Céter ingleses pueden ser fácilmente entrenados y tienen mucha energía. Sus musculosas piernas los llevan rápidamente y casi sin esfuerzo a través del terreno. Por eso, no se agotan fácilmente. Número 2. Braco alemán de pelo corto. En la segunda posición situamos al Braco alemán de pelo corto, deseado por su gran desenvolvimiento tanto en tierra como en agua. Esta imponente raza fue desarrollada en la década de 1880 en Alemania. Es conocida por sus características de perros recuperadores. Además, son excelentes rastreadores de mamíferos como zarigüeyas, ciervos y mapaches. Su gran inteligencia, así como su obediencia, facilitan su entrenamiento. Estas cualidades se conjugan para ser de esta raza una de las más utilizadas en todo tipo de cacería. Número 1. Perro Crestado Rodeciano. Llegamos a la posición número 1, donde el ganador es el perro león, llamado Crestiano Rodeciano. Su característica física más notoria es una cresta de pelo invertida que muestra a lo largo de la espalda. Se trata también de la única raza sudafricana registrada, criada originalmente para cazar leones. Esta raza tiene un fuerte instinto para perseguir presas, tiende a ser leal y son excelentes perros guardianes. La historia de esta raza tiene sus inicios en el siglo XVI, cuando colonizadores europeos llegaron al sur de África. Encontraron un tipo de perro salvaje y semidomesticado, que tenía como característica principal una franja de pelo en la espalda con forma de punta de lanza, la cual crecía en sentido contrario al resto del pelaje, formando una cresta. Era un perro resistente que cazaba con los aborígenes y cuidaba de su ganado por las noches. Debido a la naturaleza de las presas y la dureza del medio ambiente, era un perro rústico capaz de soportar las drásticas variaciones de temperatura entre el caluroso día y las temperaturas bajo cero de las noches. Era un animal tan resistente que podía durar días sin agua ni alimento de ser necesario. Con los primeros colonizadores europeos comenzaron los safaris en África. Estos cazadores llevaban consigo perros traídos de Europa. Entre ellos estaban Mastines, Sabuesos, Terriers y el Gran Danés. Pero ninguno competía con la resistencia, la agilidad y el valor del perro crestado, en especial a la hora de intentar acercarse al temible león africano. Al cruzarse estos ejemplares europeos con este perro de tamaño mediano, notaron que las crías poseían parte de las características del perro crestado, pero que definitivamente solo heredaban su gran potencial y temperamento a aquellos que conservaban la cresta, pues algunas crías nacían sin ella. Fue por eso que el notable cazador europeo Cornelius van Rojen, al percatarse de esto, continuó criando y seleccionando sus perros de caza basándose en la presencia de la cresta, ya que los que la poseían contaban con más coraje, valentía, resistencia y una superior habilidad en la caza. Por esta sorprendente mezcla de características de los mejores perros cazadores, unida a la resistencia y la valentía para enfrentar a oponentes tan poderosos como los leones, es que le damos el primer lugar a esta increíble raza. Estas han sido las 10 mejores razas de perros para la caza. Si piensas que nos hemos olvidado alguna que debería estar en este top 10, no olvides mencionarla en los comentarios. Esperamos que te haya gustado este video. Recuerda pulsar el pulgar arriba si crees que has aprendido algo asombroso. Suscríbete y dale a la campana para que puedas enterarte de nuestros últimos videos.